¿Qué tenemos acá en la aladera? La selga, 1.300, la rúcula también al mismo precio. La rúcula, viste que muchos hacen ensaladita con rúcula. ¿Cuánto me decís la rúcula? La rúcula, 1.300. ¿Y también aumentó? Sí, al mismo precio que la selga, ambos subieron de precio, sí. Más o menos, ¿te acordás cuánto estaba antes? Y hace, ponle vos, una semana y media, más o menos vendíamos a dos por mil, imagínate. O sea, dos selgas por mil o dos rúculas por mil. Ahora cada una. Digamos, claro, la diferencia. Bien, ¿y después repollo y todo eso? Y, por ejemplo, la lechuga repollada está al mismo precio que la lechuga común, más o menos, digamos. Cada repollito, más o menos, te sale como 1.500, más o menos, 1.300 en adelante, digamos. La lechuga, que decíamos de 5.500, ¿hace cuánto aumentó? Y hace como una semana habrá aumentado, sí, de 4.500 a 5.500, más o menos, de 4.000 a 5.000, se fue. Igual en un kilo de lechuga te entra un montón. Claro, en un kilo de lechuga sí sería como esa bolsita o menos llena, digamos, porque en sí la lechuga es liviana, ¿viste? Entonces. La gente por ahí compra algunas hojas. Claro, compra de atadito, digamos, de a ramita. Entonces, ponele, compran dos o tres ramitas y le sale, no sé, 1.000, 1.200, más o menos, como mucho. ¿Se sigue comprando? Claro, sí, se compra así normalmente, como siempre, nomás, digamos. No es que bajó la compra de lo verde, digamos. Sigue comprando normalmente, digamos. ¿A ustedes en mucho no le explican por qué el incremento, digo, llega el nuevo precio y hay que remarcar? Claro, sí, exactamente, sí. Por ejemplo, él va al mercado y nos dice a nosotros cuáles son los precios y nosotros, digamos, lo único que tenemos que hacer es venderlo, digamos. No es como que sabemos el por qué. ¿Cuál es la respuesta de la gente? Digo, se sorprende, ya lo toma como algo cotidiano. El tema del aumento de precios. Y no, es como que no se enoja mucho, digamos, como que ya estás acostumbrado, como casi todas las semanas suben los precios, es como que ya es algo normal, digamos, ¿me entiendes? Entonces, no es como que, siempre hay alguien que se queja, obviamente, digamos, pero no, no es como que hace mucho lío, no sé cómo hacer, es como que se quejen todos, digamos. ¿Se perdió un poco la venta por kilo? Digo, por ahí te vienen a comprar dos bananas, dos manzanas por unidad. No, o sea, eso como que hay gente que compra por unidad y hay gente que compra por kilo, digamos, depende. Por ejemplo, hay gente que trabaja acá y compra dos a tres, digamos, como para comer ahí en el momento. Y, o sea, se sigue vendiendo igual, digamos, todo sigue. Es variado. Claro, es variado, siempre hay gente que compra más o menos, digamos. En cuanto a frutas, si hoy tengo que elegir la más económica, ¿cuál es? La fruta más económica sería como la naranja. Cuesta, cuesta con ser. Ah, la naranja, ¿es esta de acá arriba? Claro. Ah, mirá, pero esta es naranja jugo, ¿no? Claro, naranja. Sí, sería naranja de jugo, sí. Cómo tengo conocimiento, ¿eh? ¿Cuánto está el kilo de esa? De la naranja jugo está a 1.200 el kilo, por ejemplo. Y manzana, ya me voy un poquito más arriba. Claro, de 1.600 en adelante. Banana ni hablar. Sí, la banana arranca de 2.000 más o menos en adelante, digamos, dependiendo cómo esté la banana, digamos. Claro, ¿tenés distintos tipos? Claro, tenés, por ejemplo, la que está ahí, sería banana boliviana. Ecuador es la mejor. Claro, la ecuatoriana sería la más cara, que sería la que está abajo, pero esa está andada ayer, digamos, sí estamos reponiendo la góndola. Y esta, la Ecuador, ¿cuánto está hoy el kilo? Por ejemplo, la banana ecuatoriana viene más o menos a 2.500 el kilo, digamos. Ni bien lo tenemos hasta ese precio, después va bajando dependiendo de qué tan madura está, digamos, ¿no? La palta está muy, viste, en estos tiempos se consume mucho. ¿Cuánto está la palta? ¿La vendés por unidad? Claro, es por unidad, está 1.400 la unidad de palta. Bien, ah, pero son, mirá, es una palta grande, esto capaz que comés dos o tres veces. ¿Les gusta a ustedes la palta? Me encanta, pero tiene que... Son de hacerse ensaladito, con tostadas. Me encanta, pero tiene que estar bien madura, viste, porque... La bocado toast, la tostada... Me parece que las perdí, ¿eh? No tengo retorno. Me encanta. Ahí está. Riquísimo. Ay, sí, me gusta mucho la palta. El problema es que es difícil conseguirlas bien, viste, o están muy verdes o están muy pasadas. Estas sinolas tenés que envolver en diario. Ah, mirá, hasta que se ablanden. Bueno, ¿vos sabés qué? Al flaco le pasó acá, que la envolvió en diario. Y se le pudrieron. No, 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 se ablandaba nunca. ¿Hablandó al final o no? Sí, hoy. Ah, hoy, recién. ¿Pero cuántos días teniste envuelta? Diez días. Diez días lo tuve, eso es raro. No, no, con la ansiedad que tenemos. Yo quiero comer palta hoy, no dentro de diez días. Es raro, es raro. No sé por qué demoro tanto. Sí, lleva un tiempo madurar. Sí. Uy, pero se te van las ganas de comer. Claro, claro. En diez días. Diez días lo demoro. Igual, te iba a preguntar, si le podés preguntar al chico, viste que hay varias clases de lechuga, la repollada, la mantecosa y la común, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la más demandada de las tres? Y si puede pesar un repollito o un pedacito de unas hojitas, para calcular igual cuánto sale para, más allá de que está re cara, cuánto sale para hacer una ensalada. La mantecosa le gusta, a ver. Sí. Claro. ¿La repollada? Excelente. Para una ensaladita. Claro. A ver. Por ejemplo, viste que tenés lechuga repollada, mantecosa y demás, ¿cuál es la que más se lleva? Y la que más se lleva sería la común, digamos, que sería la crespa, la lechuga crespa. La mantecosa, o sea, no se consigue, digamos, es difícil de conseguir. Entonces, la que más traemos es esa y la que más se llevan es esa. ¿Lechuga cuánto me decís? ¿Qué se llama? Lechuga la crespa, digamos, lechuga crespa. Crespa. Bueno, vamos a pesar un poquito, me piden las chicas, como para una ensalada. Si yo quiero, vengo hoy a comprar, a ver, capaz que algo así, ¿no? O es muy poco. No, está bien. No, está bien esta. Eso está bien. A ver. Y eso, en un momento, te sale 630 pesos, por ejemplo, si son 100 gramos. 100 gramos, 630 pesos esto, ¿eh? 630 pesos, 100 gramos. ¿Te alcanza para una ensalada? Sí. ¿Poner una ensalada para dos o para uno? Sí. ¿Te agregas unos tomatitos? Sí, ya está. Y estamos. Bueno. Digo, más allá de que el kilo cuesta mucho, termina saliendo 600. 600. Gracias, Lisandra. Hermoso el reporte. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estamos. Es de la verdulería y hemos abierto la ventana para conocer cuáles son las condiciones del tiempo a esta hora y quién uncia.